Dentro de mi viaje hacia la ciudad de Houston, hicimos una pausa acá, en un lugar muy reconocido para los viajeros. Se trata del monumento a Sam Houston. Acá, en este lugar, vamos a encontrar una galería, una tienda de souvenirs, donde también encuentras información por qué del nombre de Houston. Se debe a este político militar que fue destacado en esta ciudad y logró hacer muchos aportes. Y debido al aporte que él dio, fue que la ciudad de Houston se le debe a él su nombre. Y es aquí donde puedes venir a comprar tu souvenir, si tú lo quieres hacer, tu recuerdo. Puedes hacer tu check-in en este lado, en la recepción, para todos aquellos que quieran visitar este parque. Para aquellos que quieran saber un poquito más de la historia, fue Samuel Houston, su nombre real. Nació un 2 de marzo de 1793 y murió un 726 de julio de 1863. En esta oportunidad, lo que quiero, amigos, es compartir esta experiencia de que cuando andas viajando, puedes hacer una pausa en el camino. Y es aquí donde me llamó la atención una estatua que se ve al costado izquierdo cuando vas viajando de Dallas a Houston. Así que hicimos la pausa y le pedí a mi amigo que me diera la oportunidad de conocer este lugar. Así que acá estamos a conocer lo que es el rostro tallado. Acá vamos a ingresar por este lado y pueden observar que le han tallado un rostro como lo pueden apreciar en este momento en pantalla. Seguimos nuestro recorrido. Aquellos que quieren hacer una pausa en el camino pueden venir a usar estas banquetas, estas mesas. Están diseñadas para varias familias que puedan disfrutar un momento y una pausa en el camino. Así que vamos a irnos por este sendero y apreciando un poquito la madre naturaleza. Así que ya sabes, si te gustan esta serie de videos, no olvides suscribirte a mi canal y compartirlos. Te saluda Jason Gálvez, el youtubero salvadoreño. Así que aquí estamos de pata de chucho. Y pues déjenme nada más que comentarles que este Sam Houston tuvo una exitosa carrera política. Acá tenemos, miren la estatua que se le ha elegido o elevado a nombre de él. Vamos a caminar un poquito más para apreciar un poquito lo que es esta gigantesca estatua. Pueden verla, es bastante majestuosa, bastante grande. Acá hay información de Sam Houston, que fue un americano patriótico, mazón. Perteneció al congreso en 1823 a 1827. Fue gobernador de Tennessee, presidente de la República de Texas en 1836 a 1838. Fue senador, gobernador de Texas. Así que como agradecimiento al aporte que él hizo, pues se le dio lo que es este tributo. Acá pueden ver lo que es el signo mazón, como lo pueden apreciar en pantalla. Vamos a un poquito alejarnos. Pueden ver que es un lugar. Aquí está el freeway que hace la conexión de Dallas a Houston. Estamos hablando que estos vehículos que vienen, donde estoy señalando con el dedo, se dirigen a lo que es la ciudad de Houston. Mientras los que van de aquí para allá van para Dallas, la ciudad de Dallas. Así que miren, aquí estamos compartiéndoles estas imágenes de Sam Houston, que es prácticamente a quien se le debe el nombre de la ciudad de Houston. Si viste este video, lo viste a través de Jason Galvez, el youtuber salvadoreño. Esperando que estas imágenes, estos video reportajes hayan sido de tu agrado. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirlo y comentar este video. Así que con esta imágenes me despido y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.